Bueno, paraceros, ¿cómo vamos? Una vez más de nuestro canal Gaming. Bueno, en esta ocasión estamos con nuestro personaje Cronos GC, el celor que les digo que voy a estar intentando armar y vamos a hablar sobre las guías de camas. Y es que estuve buscando algunas formas nuevas de generar camas, pero honestamente es un juego que poco y nada avanza o se mueve o retrocede en cuanto a lo que es la generación de camas. Cada vez que actualizan y actualizan y actualizan, ponen zonas nuevas, ponen cosas nuevas, ponen espacios nuevos. Por ejemplo, cuando salió el tema de la isla de Pandala y demás, pues todo el mundo decía, no, ahora en Pandala hay nuevo loot y nuevas vainas y no sé qué. Pero en eso se queda, en que son nuevos mecanismos en los cuales podemos recolectar cositas y demás y ya, en eso queda todo. Nunca hay una forma o una estrategia nueva. Siempre que usted se vaya a enfocar en hacer camas en Dofus Touch, es muy sencillo. Honestamente, Dofus, Dofus Touch tienen una mecánica muy similar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recolectar recursos, recolectar, no sé, objetos de misión, recolectar, 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 recolectar. Se vuelve un juego que es absolutamente todo de recolectar. Entonces, en este caso en específico, estaba mirando yo, pues la opción obviamente, la fija, la válida, la obligatoria, pues con duplones y con colichas, que es haciendo coliseos y haciendo dopeul. Pues obviamente uno va a generar camas a largo o a poco plazo, pero la forma que yo creería en la que se deben generar las camas acá es a partir de nuestros oficios. Que nosotros tenemos X oficio y subimos y crafteamos y mageamos y subimos y bajamos. Pero sigue siendo poco rentable por el tiempo que requiere para generar este tipo de camas. Una persona pues que se dedica en toda su vida simplemente a generar camas y a crear objetos y demás, como por ejemplo, no sé, sets y cosas así. Pues es una persona que sí le puede llegar a dedicar ese tiempo y le va a representar su gasto. Porque pues para nadie es un secreto que hay gente que vende camas, hay gente que comercia con este tipo de cosas y pues a algunos les beneficia, a algunos no. Pero honestamente yo en lo personal no le dedicaría tiempo de mi vida a sacar camas si lo que quiero es divertirme únicamente. No sé si me hago entender con este comentario, pero dedicarme yo tanto tiempo a un tipo de ocupación, como ponerme a sacar, a menos que esté yo por ahí desocupado haciendo alguna otra cosa o que trabaje yo con el computador en mi casa y pueda tener el tiempo suficiente como para dedicarme a no hacer nada y al mismo tiempo ir utilizando, no sé, para recolectar X o Y material que igual me toca estar muy pendiente ahí del aparato. Mi cosa es que no vale la pena dedicarle tiempo a sacar ese tipo de camas. Si usted tiene la forma de hacerlo, pues no sé, compre las sobrinas o como se llaman estas cosas ahora y no le dedique a sacar ese tipo de cosas porque es perder el tiempo. Si honestamente es perder el tiempo, dedicarse uno a esa cuestión, si no es su modo de vida, métale más bien un poquito de plata y ármese porque la forma de generar camas sí, hay unas formas muy efectivas pero requieren de muchísimo tiempo y la vida no está como para perderla en un juego como este. Si a usted le gusta, divierta, se venga ya con los coliseos, haga dos, tres peleitas, pero no le dedique su vida a una hueva nada como esta. Parceros, ese es mi consejo para el día de hoy, creo que las guías de camas no evolucionan, no avanzan, no se mueven hacia ninguna parte, no le pierda más tiempo metiéndose con estas pendejadas. Si a usted le gusta el juego, pues cómprese un set de alguna u otra manera y organícese y no le bote tanta caspa, juegue una o dos veces al día porque honestamente no es un juego que le represente una mayor cosa. Si es muy divertido, a mí me gusta muchísimo, si chévere poder armar, chévere poder hacer, pero tampoco perder uno su vida simplemente dedicárselo a un juego como este. Parceros, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión, poco a poco vamos a ir subiendo después algo más de contenido. No le dedique tanto tiempo tampoco a esta vaina porque aunque a mí me convenga que usted venga y vea mis videos, pues mejor vea mis videos y no pierda su tiempo en esto. Yo le dedico 5 minutos a un video, esto es la mayor edición de la vida, no se la hago, yo pongo a grabar y ya, y la idea la tengo clara y voy subo o grabo una pelea o hago cualquier cosa y no es más. Si no le dedique pues pasión a un juego como este que tampoco es que se lo merezca, enfoques en cosas importantes y dediquele dos o tres ratitos y a pasarla bueno y de pronto a divertirse, distraerse, escuchando, viendo un poco de videos. Y pues nada, parceros, un abrazo, si sabe, si usted quiere hacer camas a la antigua, pues póngase a recolectar cualquier cosa, honestamente en este juego todo lo que usted recolecte en algún momento tiene la suficiente cantidad como para generarle camas. Eso ya depende de usted que mire cuál es el que más le va a dar de recolección y ya, sean objetos de misión, sean objetos de, no sé, de recolección por el oficio que usted haga o sean objetos de recolección por las peleas. Entonces, pelie haga de todo, todo le da camas, ¿sí? No se preocupe que todo le da camas, haga misiones, vea, hay muchas misiones que da, bueno, con este no va a tener muchas camas que digamos en misiones, pero vea que hay 30.000, aquí no dan nada, bueno, estas dan es duplones, que a la hora de la verdad pues eso se convierte en camas, duplones, duplones, camas, 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 bla, 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 estas no dan camitas, bueno, esas de búsqueda y demás, pues hágalas, haga esas misioncitas y póngase por ahí relajado, pero a mí la verdad lo que me gusta es pelear, contra otros jugadores y ya, yo no le veo mayor sentido al juego si no es a partir de eso. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión desde su canal Gaming Colombia. Un abrazo, chau, chau.